Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir este programa con ustedes. Les da la más cordial bienvenida, Lucía Camacho, en este programa ABC Familiar, hoy con el tema Hablar Menos y Actuar Más. Recordarles que estamos en esta plataforma Voces por Media Calle, donde usted también puede reconocer y escuchar programas de su gusto, entre ellos política, deportes, música, opinión, educación, entre muchos otros temas durante toda la semana. Me permito presentar a mis compañeras y saludarlas. Compañeras, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Estamos con el microfonito cerrado, yo creo. Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Laura? Aquí muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy, a todos nuestros bisnautas, y esperar que tengan provecho de este programa el día de hoy. Buenos días, compañeras. Un placer estar con ustedes esta mañana, y buenos días a todos los bisnautas que nos acompañan, como todos los martes a las 11 de la mañana. Es un placer compartir con ustedes, y hoy es un día particular porque iniciamos semana un día martes, ¿verdad? Bueno, los dejamos con este programa, esperamos sea de mucho provecho. Bueno, una pregunta, compañera, ¿será que hablamos mucho cuando estamos con nuestros hijos o hijas? ¿Será? ¿Será que sermoneamos mucho? Bueno, esas son las preguntas iniciales que quiero compartir con ustedes, porque aquí va a ser fundamental que podamos revisarnos. Es usted de las personas que sermonea con frecuencia a sus hijos e hijas. Esto le da buen resultado. ¿Tiene usted capacidad de escuchar lo que ellos quisieran o ellas quisieran contestar? ¿Es usted hábil para ponerse en sintonía con sus emociones y al mismo tiempo tener una actitud de escucha? Cuando algo ocurre, alguna circunstancia, algún conflicto, usted de las personas que primero pregunta y después actúa, o actúa y después termina de pensar. Bueno, el programa de hoy nos invita a manejar el equilibrio, el equilibrio personal y familiar, y tenemos también que tener muy claro que hablar es muy importante, pero cuando hablamos de más y actuamos poco, nos contradecimos. Voy a abrir el tema porque ahí anda el camión de la chatarra y hoy ellos quieren hablar más también. Sí, definitivamente, Lucy. Muchas veces sucede, ¿verdad? Que con los hijos, ¿verdad? Se habla mucho, el bla, 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 como dicen por ahí, se dice y al final no se actúa. Y eso es un tema que también tiene mucho que ver con el asunto de los límites, ¿verdad? Y cómo se manejan esos límites. Se dan instrucciones, muchas instrucciones, posiblemente se definen un montón de cosas y al final no se actúa. ¿Por qué será, verdad? Que muchas veces a los adultos nos cuesta mucho poder ir a lo concreto, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Y definir precisamente con los hijos como más límites claros, límites firmes, diría yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan los padres y las madres de familia reforzar hoy en día? Se dan muchas instrucciones y al final no se llega a ninguna conclusión, no se establece las consecuencias del caso. Y entonces, pues, esto también para los adultos va a significar también una desautorización propia, ¿verdad? Inclusive hasta desautorización de la otra persona que está a cargo de los hijos. Ese es un tema importantísimo y sobre todo tiene que ver con ese reforzamiento de límites. Bueno, cuando nosotros estamos hablando, algunas veces no nos escuchamos y algunas veces cometemos, yo podría decir, tres errores que algunas veces tenemos cuando queremos hablar con nuestros hijos temas importantes. Porque de hablar hablamos todos los días. El primero es que no concretamos las ideas. ¿Qué queríamos hablar con ellos, verdad? De repente era corregir una conducta, poner una nueva regla o simplemente establecer una conversación en torno a un tema que queremos desarrollar con ellos, ¿verdad? Entonces, sí, damos vueltas y vueltas y vueltas y no concretamos. Eso significa que hay un segundo error, que puede ser que no nos preparamos para esa plática. De repente yo creo que mis hijos o las personas con las que tengo que interactuar tienen que entender mi forma de pensar y tengo que entender todo su mundo para poder, o que ellos tienen que entender todo mi mundo para que sepan cuál es mi idea. Y la última es repetir constantemente las ideas y decir lo mismo, lo mismo, lo mismo y no caemos en un terrible error que es el famoso sermón. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron los famosos sermones de las mamás o los papás o los tíos o los abuelos. Bueno, yo recuerdo que cuando mi mamá entraba en el ojo, entraban los sermones, ¿verdad? Quiero montones a mi mamá y la amo a mi mamá, pero de repente caía en eso y uno como adolescente, ay no, ¿verdad? Pero quizás hay que hablar menos, como dice la frase de hoy, para actuar más. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a mis hijos o a mis hijas o a mi pareja o a las personas con que interactúa? Ahí está el meollo del asunto. Yo tengo una hipótesis, compañeras, y se las voy a mostrar acá. Ay, cuando este bebé llega, ¿verdad? Qué alegría nuestras vidas y le damos besitos y le acariciamos y somos muy felices y damos las instrucciones fácilmente, más allá de los cuidados cuando empiezan a crecer y estamos fascinadas, pero cuando viene el momento de que nuestras hijas y nuestros hijos crecen, ¿verdad? Y ahora se nos olvida, se nos olvida que también quieren pensar, que también quieren opinar y entonces cuando nos quieren decir cosas, ¿verdad? Ahí queremos que ya, este, pues nos hagan caso siempre y nos cuesta, nos cuesta hacernos entender. Bueno, con este pequeño ejemplo, quiero también decir que, este, aquí este tema nos involucra como papás y mamás. ¿Qué tan efectivos somos en nuestro rol? ¿Verdad? Porque hablar de efectividad se relaciona con hablar menos y actuar más. Cuando tenemos esto en otro campo, pues se ve muy fácilmente, soy una buena trabajadora, soy efectiva, voy organizada, tengo buen manejo de mis tiempos, tengo la posibilidad de comunicarme adecuadamente con el resto de la gente que trabajo y entonces eso me permite actuar más efectivamente o más eficientemente, pero como que en el ámbito de la casa algo empieza a ocurrir que se nos olvida priorizar de repente, que tal vez llegamos muy cansados y cansadas y queremos tomar decisiones así no más, que todo el mundo nos haga caso solo porque llegamos, ¿verdad? Y esto se convierte pues en un reto, ¿verdad? Que no nos permite quizás tomar medidas hasta que ya la olla se derramó, hasta que el vaso, ¿verdad? Ya había tirado, estaba llena la última gotita y el vaso empieza a salirse, ¿verdad? Hablar menos significa que podamos hacerlo siempre, siempre vamos a tener que hablar, comunicarnos, pero será bueno hablar tanto, será efectivo. ¿O deberíamos actuar más? Sí, Lucy, precisamente con respecto a ese tema yo creo que igual pasa en casa, ¿verdad? Definir el objetivo, ¿qué es lo que yo quiero, verdad? Para la familia en ese momento, ¿qué es lo que quiero para los hijos? El objetivo nos va a permitir precisamente como ir aclarando un poco cuáles son esos límites, esos valores tal vez que... Se quieren inculcar en la familia, y entonces esto lo va a ser como más concreto. Anticipar también qué acciones hay que desarrollar para lograr ese objetivo en familia con los hijos. ¿Qué es lo que yo ocupo, verdad? Necesito que ellos se centren más en sus tareas, que tengan mayor responsabilidades. Conforme se van aclarando esos aspectos, entonces ya anticipadamente se van realizando acciones que te permitan, ¿verdad? Ir concretando ese objetivo. Entonces, cuando se va a dar un límite, por ejemplo, hay que tener también esa capacidad de escucha, sobre todo, ¿verdad? Poder escucharlos a ellos con respecto al tema que se está hablando, al tema de las tareas, ¿verdad? Que es a veces un punto de conflicto con los hijos. Entonces, bueno, escucharlos, ¿verdad? De qué forma se pueden organizar ellos para hacer sus tareas, y eventualmente, bueno, llegar como a unos acuerdos. Pero si se empieza a hablar sobre el tema y hablar, es que usted no es responsable, usted siempre deja las cosas tiradas, usted no presenta los trabajos. Entonces, pues ahí es cuando se habla más, ¿verdad? Y se concreta menos en lo que realmente se quiere hacer. Un ejemplo típico también, este, con respecto a las salidas de los adolescentes, los horarios, ¿verdad? Entonces, se define o se habla, se da todo el sermón, o tal vez las cosas que no se han realizado bien, y al final no se llega a lo concreto, que cuál es el objetivo. Bueno, que ellos se organicen con respecto a las tareas, y también que tengan horarios, este, o X horarios de llegada, ¿verdad? O sus salidas, o con quién van a salir. Son ejemplos como típicos, en las cuales siempre se escucha el sermón, y al final no les queda claro a ellos qué es lo que el adulto necesita, o qué es lo que quiere establecer. Sí, así es, en efecto. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Cuando las palabras pierden ese poder, y dejamos de escuchar, ¿verdad? Igual, veámoslo en cualquier contexto. Una persona que nos habla mucho, 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 y sobre todo, si la tónica es de sermón, pues estamos en aprietos, ¿verdad? Pero, llevando esto al ámbito de las familias, papá y mamá, usted que escucha, o persona que es cuidadora, tiene que reflexionar un poquito alrededor de su postura. ¿Será que usted habla mucho porque es una mamá muy sobreprotectora, que está al cuidado de todos los más mínimos detalles, y entonces no quiere que ocurra nada, no permitiendo que sus hijos se desenvuelvan apropiadamente, o será que usted tiene una necesidad de control tan grande que todo lo quiere regular, los actos, la actuación emocional, todos los detalles alrededor de sus hijos, sin permitirles que ellos vayan dirigiendo su propio camino. Bueno, de cualquiera de las formas en que usted analice cuál es su situación, creo que es muy importante reflexionar sobre cuál es la postura como figura de autoridad, cómo usted desempeña esos roles, porque si hay algo aburrido, es escuchar la ceremoniada, es esa repetición, ¿verdad? Resulta desagradable cuando ya escuchamos algo y tenemos que escucharlo otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y quizá a veces sin ningún tipo de límite, ¿verdad? Llegamos a perder la atención y aquí no tiene nada que ver con un déficit de atención. Y si es solo un monólogo, ¿verdad? El monólogo hay que saber dirigirlo, ¿verdad? Porque hay actores, hay actrices, ¿verdad? Que hacen sus monólogos, ¿verdad? Y aquí yo podría pensar en muchos que son excelentes y son extraordinarios, pero el sentido es otro, hay una preparación, el monólogo es una técnica. En este caso, referimos el monólogo como algo que es poco efectivo, como algo que no nos gusta en general. Lucy, y aquí voy a hacer un paréntesis. Algunas veces sin querer no nos damos cuenta que caemos en ese monólogo y quizás tiene que ver con la crianza que hemos tenido y con la poca revisión que nos hacemos en algunos momentos de cómo estamos actuando como papás y mamás. Porque quizás, ya les digo, a mi mamá le encantan los sermones y algunas veces puede uno sorprenderse cayendo en el mismo error. Ok, ¿le está pasando a ustedes? Bueno, posiblemente van a decir sí, ¿verdad? Una persona en una red social me decía, mi mamá me daba cantaletas, pone por ahí una persona. Bueno, sí, es que cantaletas, monólogos, sermones, eso es como lo que generalmente se usó por muchísimos años en las tradiciones de crianza, pero si nos ha pasado y si nos pasa ahorita a nosotros, es importante hacer un alto y decir, bueno, ¿qué quiero? Una buena sugerencia, hacer una línea de tiempo con mi familia. Si yo quiero que mis hijos sean más ordenados, ok, no es que les voy a decir, vaya, atiendan la cama, arreglen el cuarto. Tengo que decirles, así se atiende la cama, así se arregla el cuarto, aquí quiero estas cosas, la ropa para lavar va acá, vamos a ver qué otra cosa, las tareas que decía ahora Patricia, bueno, las tareas usted va a venir a hacerlas de ahora en adelante, cuando llega a la escuela, se cambia el uniforme, lo pone en tal lado, los cuadernos en tal lado, merienda, almuerza o cena, y hace la tarea en este lapso de tiempo. Después, ¿cuáles privilegios puede tener? Bueno, puede ver tele, puede jugar con sus amigos, puede hacer lo que quiera, pero para no caer en esos monólogos, tenemos que caer en un plan de acción, ¿qué es lo que yo quiero? De la noche a la mañana no podemos acostumbrar a una familia que tal vez teníamos un poquillo desordenada, un poquillo ahí despistada, ¿verdad? Bueno, poquito a poco podríamos empezar a tener más actuación y menos palabrerías o, digamos, estas conversaciones que tenían los títeres de luz y nos cae a todos, nos ha pasado a todos que perdemos la perspectiva, inclusive conforme van creciendo los hijos. Hay mamás que se sientan con nosotros a platicar y nos dicen, es que cuando mis hijos estaban tan pequeños, era tan fácil todo, en aquel momento tal vez no lo veía tan fácil, veía el conflicto de la edad de su hijo, ahora son otros conflictos porque su edad, su desarrollo, su contexto, el mundo actual responde a otras características, entonces cada etapa de nuestros hijos trae un reto. Por aquí hay un mensaje un poco extenso de doña Marixa Fernández, muchas gracias por acompañarnos, voy a leerla para acomodar un poquito el texto, dice, buenos días, excelente tema, tener hijos es de valientes, la responsabilidad de todas las áreas no siempre se cumplen, son conductas aprendidas desde que estamos pequeños, llegamos a ser mamás sin bases, no lo logramos, muchas veces los padres no tienen ni su vida resuelta exactamente. No podemos pretender ser perfectos, doña Marixa, en eso coincidimos, ¿verdad? No tenemos una preparación, alguien no nos dijo el ABC de ser papás, nos dijeron puede suceder cosas. Nos tiramos a pista. Exactamente, y nos estrenamos, ¿verdad? Algunas veces nos toca con los hijos mayores, algunas veces los del medio y los finales, eso no importa, todos nos van a llevar a un proceso diferente y a un proceso de aprendizaje. Ok, pero el tema de hoy, ¿estamos hablando más de la cuenta o estamos actuando? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo estamos en casa desarrollando esto? Bueno, es lo que estamos hoy hablando por acá. Sí, y también, como comentaba Laura, el contexto, los hijos no siempre van a ser iguales, todos son diferentes y van a tener y vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Estrategias muy diferentes para cada uno. En mi caso, yo recuerdo, digamos que eran como muy claros los límites, es más, no se hablaba mucho, nada más se actuaba, ¿verdad? Ese sermón casi no se escuchaba, es más, este, el castigo físico, no recuerdo, digamos, como en dos ocasiones, pero yo creo que era por eso, porque la autoridad que tenía papá y mamá era tal, ¿verdad? Que no necesitaban ni gritar, ¿verdad? Ellos no gritaban, nada más decían, se hace o se come a tal hora y era, de ahí se asumía. Yo creo que ahora en los contextos hay otros estímulos también para los hijos, tenemos también hijos con conductas muy, muy diversas que a veces va a requerir de límites como más claros, más firmes, entonces ha cambiado, ¿verdad? Antes eran hasta más rígidos ellos en establecer esos límites, ahora existe la posibilidad de poderlos escuchar también y negociar, hablábamos en algún momento la necesidad de negociar con los adolescentes, ¿verdad? Eso implica de que se pueda tener un espacio para hablar con ellos y muchas veces sucede también, no sé si en algún momento antes digo familias donde se dan una serie de instrucciones y no le queda claro a ellos cuál es la prioridad, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad? La tienen que definir los padres, no la tiene que definir el hijo, ni el niño, ni la niña, es el padre el que tiene que definir, apropiarse de esa autoridad es fundamental, conocemos a muchas mamás debilitadas a veces que están digamos con muchas cargas o papás que no no dedican ese tiempo a definir esos límites y por eso a veces ¿verdad? Se llega a casa y entonces se echa todo el sermón y al final no se quedó en nada, entonces apropiarse a esa autoridad es importantísimo, no en una posición de lástima, no en una posición de culpa, ¿verdad? Con respecto a lo que se está estableciendo, sino con la firmeza de que eso es lo que se quiere para la familia, lo que se quiere en casa. Sí, sumado a eso Patry, tener más conciencia de cuál es el estilo educativo que estamos implementando en nuestra familia, tener más conciencia de cuáles son las prácticas de crianza que estamos utilizando, que estamos empleando, porque ahora decía Maritza en su comentario, bueno, sin ninguna preparación, está bien, llegamos ahí, pero podemos formarnos cuando nosotras sentimos que no estamos actuando de una manera apropiada, me refiero por ejemplo el manejo emocional que podemos estar teniendo, si yo soy la que exploto, si yo soy la que no estoy pudiendo escuchar, si soy la que permanentemente interrumpo, si soy la que no abro el espacio para que nos entendamos, esto ya nos dice bastante, ¿verdad? Entonces, desde donde yo me estoy posicionando para interactuar con las otras personas, mis hijos, mis hijas, mi pareja, otras personas en familia y particularmente nos interesa mucho que usted piense en cómo le va en esto, porque claro, todos creemos en algún momento ser efectivos, cuando se nos vienen un poquito las dificultades más en cadena es que vamos tomando más conciencia, ¿verdad? de que no todo está tan bien, de repente empiezo hablando y termino gritando, de repente empiezo hablando y si ando muy llena de frustraciones termino hasta llorando o simplemente doy instrucciones o a veces hay personas que incluso van más allá, ¿verdad? de repente no solo gritó, sino que por ejemplo lastimó y aquí esto es importantísimo, nosotros nos interesa hablar alrededor del comportamiento en específico, no de la persona en sí, porque si cuando yo estoy más molesta o quiero poner el límite más rápidamente, lo que quiero, lo que me sale, ¿verdad? es algo dirigido hacia la persona vagabunda, majadera, ¿verdad? no estoy diciendo exactamente, no estoy haciendo un señalamiento exactamente alrededor de lo que realmente a mí me molestó o lo que había necesidad de ajustar, tal vez me refería a que no arregla su cuarto, quizás lo que yo quería en el fondo es decir, necesitamos más acciones colaborativas en casa, pero lo hacemos de otro modo. Sí, Lucía, entonces también eso tiene que ver la importancia de poder definir en qué momento hablar, cuál es el espacio donde se va a hablar, porque si papá y mamá están enojados, creo yo que no es el momento de hablarlo, puede darse, hacer una pausa, ¿verdad? Y decir, lo hablo en otro momento, no necesariamente tiene que ser en el momento que la persona lo crea conveniente, si está llena de enojo, o si está llena de sentimientos también negativos, esto no podría generar, digamos, una comunicación asertiva con respecto a lo que se va a hablar. Entonces, cuando no hay esa comunicación asertiva, cuando se habla desde el enojo, como decía Lucía, posiblemente se va a gritar, posiblemente incluso mamá se va a debilitar ante los hijos, se va a poner a llorar, se frustra, ¿verdad? Y que soy una mala mamá, que no puedo hacer las cosas y todas las cosas que las palabras que a veces se dicen ante los hijos. Esto es importantísimo saber que estamos claros, digamos, que estamos tranquilos, que sabemos qué es lo que vamos a corregir en su momento, que es la conducta necesariamente, para que esto no se llene también de malas interpretaciones, porque muchas veces se le pregunta a los hijos, por ahí en algún momento han pasado videos, ¿verdad? ¿De qué piensan ellos de sus papás? Dicen, mamá siempre está enojada, mamá grita, ¿verdad? Y nunca les queda claro realmente qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que papá necesita o mamá necesita corregir. Entonces, poder definir el momento es importantísimo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos a ver cómo ha sido nuestro rol de crianza y podemos analizar cómo lo estamos efectuando ahorita, es como un proceso muy rico. Algunas veces puede ser doloroso, puede ser que uno diga, guau, cómo me he equivocado, ¿verdad? Y es completamente válido. Bueno, en ese momento que podamos hacer esa reflexión, como decía, voy a comentar lo que dice doña Marixa por acá, dice, sí, yo hablo mucho, jaja, pero estoy en proceso, trato de ir al grano sin muchos rodeos. Eso es genial, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, revisar cómo ha sido nuestro estilo de crianza para no repetir aquellas cosas que han sido difíciles, dolorosas, que inclusive echaron a perder relaciones en la familia, ¿verdad? Para poder yo decir, bueno, no es que yo quiero esto y esto y esto en mi familia, su familia puede ser usted y su hijo, no necesitamos hablar de mamá y papá, puede ser papá y su hijo, o abuelos y sus nietos, las personas que están ahí, ¿verdad? Que están en ese grupo familiar, es importante trazar ese camino porque es la posibilidad de hacer cambios positivos, y bien lo decía ahora Lucy, ya llegamos acá, sin manual, ¿verdad? algunos decidimos ser papás y nos preparamos para eso pero no sabíamos los que venían, otros llegaron a sus vidas con el amor del mundo, ¿verdad? Y la suerte de llegar a esta vida en esa familia, pero ahí están y nadie, pero absolutamente nadie sabía cómo iba a ser el proceso, ni sabemos qué va a pasar, sabemos qué podemos hacer hoy, eso es el aquí y el ahora, el que lo que podemos controlar, entonces, ¿qué quiero yo hacer? ¿cómo quiero yo manejar esas expectativas? Porque una cosa es decir, ay, sí que mis hijos sean ordenadísimos y que hagan las tareas y que se saquen solo bien y ahorita que hablan los chicos de la GTA, ¿verdad? Para los que no conocen la GTA o yo creo que ya es un lenguaje muy corriente, las guías autónomas de trabajo, ¿verdad? Que chivas, mis hijos lo pueden hacer solo, pero la realidad es que hay un acompañamiento necesario, nosotros tenemos que dar esas líneas, esas páginas, a las personas menores de edad y algunas veces llegan un poquito más allá de los 18 años y aún tenemos que acompañarles y no es que hemos hecho mal el trabajo, es que algunas veces la atención no se ha centrado en lo que queremos para esa crianza, por ejemplo, un ejercicio muy simple es dele una instrucción a su hijo y pídele que se la repita, cuando se la repite como usted se la dio, está poniendo atención, a mí me ha pasado que doy una instrucción a mi hija o a un estudiante y la digo tan rápido que solo entendió la colita y además estaba distraído o le di muchas instrucciones al mismo tiempo, que eso es parte del hablar mucho y actuar poco, ¿verdad? Entonces, esos son como los detalles en la comunicación que tenemos que tener nosotros a la hora de trabajar lo que deseamos modificar en las conductas con las personas, no a la persona. Yo sumaría eso, Laura, que también en ocasiones tal vez no estemos al 100, puede ser que hoy sintamos mucha frustración por algún tema en particular y descargamos muchas veces en esta interacción, ocurre algo que nos molestó y de repente fue como una cascada, ¿verdad? para hacer todos los señalamientos que teníamos acumulados ahí, posiblemente de días, de semanas y hasta de meses o cosas que no hemos logrado decir en forma apropiada cuando correspondía y de repente, ¿verdad? se nos vino la avalancha, ¿verdad? y no logramos detenernos, decir, bueno, todavía peor porque quizá con un mayor contenido de dolor. Vean que aquí ya vamos a ir señalando algunas estrategias, ¿verdad? La parte de establecer reglas, límites, de tener una normativa con nuestros hijos nos va a permitir solamente hacer recordatorios pero con mucha frecuencia las mamás nos dicen ah, no, yo tengo que decirle una, dos, tres, siete y no, igual no hacen caso, no están las reglas establecidas. Otra estrategia que hemos hablado acá es comunicarnos adecuadamente y sobre todo voy a poner como una estrategia al poder escuchar porque creo que estamos muy prestas a decir con mucha frecuencia pero mucho menos a poder escuchar y otra estrategia muy importante que quisiera señalar de una vez con esto es que si nos molesta el error ¿verdad? Eso es un tema digamos que tiene un fundamento en la crianza y en el desarrollo de nuestros hijos e hijas porque el error puede ser un aliado para que los hijos aprendan cuando yo tengo oportunidad de guiarlo tengo oportunidad de dirigirlo es decir lo miro como una oportunidad no solamente como un error y lo señalo como tal o siempre digamos voy a sumar esto en relación con lo que tengo que corregir sino que a partir del error tenemos oportunidad digamos de reconstruir de rehacer de ofrecer un espacio para que nuestros hijos e hijas puedan ellos mismos emprender su propio análisis de qué fue lo que no estuvo bien Sí, Lucy vamos a saludar a doña Yolanda Trejos que nos deja un mensaje por acá y también saludar a Ronnie Quiroz que está conectado con nosotros y otros amigos que también nos están saludando en este tema que decías cuando nosotros queremos algo de nuestros hijos tenemos que ser muy claro de lo que queremos que es lo que veníamos hablando porque este error de no saber qué quiero yo como adulta lo está leyendo también los niños y las niñas o los adolescentes todavía más y algunas veces otras personas fuera del núcleo familiar ¿por qué? porque no estamos claros en lo que queremos lo decía muy bien doña Marix ahora los padres no tienen ni su vida resuelta es que es muy difícil nosotros como adultos tener todo resuelto y coincidimos pero hay que poner en claro qué es lo que queremos en la crianza de nuestros hijos tenemos una responsabilidad enorme porque estos hijos tienen que ser efectivos eventualmente y eventualmente algunos de esos niños van a ser padres entonces van a cumplir ciclos y cadenas ¿verdad? que en la mejor de los casos ojalá sean positivos pero cualquier situación ellos tienen un margen de experiencia que fue sus propias casas voy a dejar un comentario doña Yolanda dice algo muy importante sobre todo con los hijos pequeños es cumplir con lo que decimos cuando esto no ocurre estamos restando credibilidad a nuestras acciones y perdemos el respeto coincidimos completamente con este comentario sí que tiene que ver con la autoridad y apropiarse de esa autoridad a mí me gustaría también agregar la importancia de poder hacer lectura de las emociones de los hijos ¿verdad? el momento adecuado no es solamente buscar el momento adecuado cuando yo ¿verdad? me siento bien emocionalmente para hablar sobre un tema cuando necesito corregir una conducta sino también saber cuál es el momento o el espacio para poderse sentar con ellos difícilmente un niño pequeñito ¿verdad? ya en horas de la noche ya cuando están cansados van a poder prestar atención a lo que se le está hablando o corrigiendo entonces buscar estos espacios y que ya hemos hablado en algún momento que ojalá esta sea como una rutina una dinámica yo recuerdo una familia que teníamos hace bastante que atendíamos que ella decía nosotros nos reunimos los domingos ¿verdad? nos reunimos y vemos y aquí hablamos sobre lo que no nos ha gustado durante la semana una familia inclusive muy humilde que tenían ellos ese hábito que bonito poderlo llevar como un hábito como algo que se haga que decir bueno ok tengo alguna emoción algo que me molesta lo voy a llevar el domingo es el espacio para hablarlos y estos espacios son muy pocas familias el que lo utilizan como estrategia entonces poder definirlo el momento si el niño está llorando está gritando en ese momento sí se le puede dar decir bueno un tiempo fuera el tiempo que se va a definir ¿verdad? para que ellos se tranquilicen pero ya para hablar propiamente de lo que se quiere corregir yo creo que hay que buscar ese espacio adecuado ¿verdad? y saber qué es lo que ellos están sintiendo si están sintiendo mucha frustración mucho enojo al rato vinieron de la escuela con una situación especial entonces no es ese el momento como para para poder hablarlo pero Patri pasa con frecuencia que ni siquiera nosotros como personas adultas tenemos eso claro a veces no estamos poniendo manejar apropiadamente nuestras emociones y es un poco lo que nos dice Yolanda en su comentario ¿verdad? siempre somos ejemplo somos una figura que está a la mira ¿verdad? siempre y podemos decir cosas muy lindas pero si nosotros mismos no las aplicamos nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos y ahí es donde vienen las trampas ¿verdad? si yo espero que mis hijos no hagan berrinche que puedan digamos apropiarse de la palabra y proponer cosas casi desde un discurso muy adulto si lo que quiero es no tener problemas en casa pero yo estoy generando un ambiente ¿verdad? en el cual me muestro muy violenta o muy enojada o muy triste o muy cerrada para hablar ¿verdad? a veces eso ocurre de eso es lo que estamos modelando ¿verdad? entonces si nosotros queremos mejorar este panorama tenemos que repartir con el ejemplo cuando ahora señalaba una estrategia de poder visualizarnos internamente otra estrategia es que cuando ya analizamos podamos tomar otras medidas e ir poco a poco ¿verdad? haciendo una modificación de esto porque si podríamos llegar perfectamente a la conclusión de que nos estamos gritando mucho o ustedes nunca hacen caso hijos cuando yo quiero ahora vos decías lo que los hijos esperan de nosotros pero también lo que nosotros esperamos de nuestros hijos tiene que quedar súper explícito y si ya lo hemos indicado lo que esperamos es que se empiecen a producir ciertos cambios e irlos monitoreando porque no van a ocurrir por arte de magia ¿verdad? sí y si esos cambios no se han dado Lucía posiblemente es porque no está quedando claro ¿verdad? no se están haciendo bien las cosas entonces empezar siempre vamos a tener que retomar evaluarnos empezar inclusive a veces hasta de cero ¿verdad? porque puede haber algún momento donde la familia inclusive pudo haber tenido alguna crisis ¿verdad? existencial alguno de sus miembros alguna crisis emocional entonces posiblemente vaya a requerir también en su momento retomar las reglas de acuerdo a la etapa en que se encuentra el hijo ¿verdad? si es en una etapa de primera infancia adolescencia o bien cuáles son las reglas ¿verdad? que hay que retomar creo yo que hay que tenerlo presente siempre aquí voy a agregar bueno voy a saludar a Carlos Úñiga a Analu Flores y a doña Fulvia Jiménez y a doña Ceneida que nos están escuchando en especial le vamos a mandar unas grandes porras a Ceneida Hernández que es una compañera de trabajo que nos sigue también bueno al respecto de esto yo creo que también hay un elemento que tenemos que mencionar por acá y es el trabajo en equipo en casa ¿verdad? porque algunas veces los chicos dicen no es que mejor solo le digo a mi papá o solo le digo a mi mamá porque el de la cantaleta es este o el otro bueno cuando nosotros queremos cosas en casa tenemos los adultos la gran responsabilidad de ponernos en un equipo eso es como un proceso ¿verdad? decir bueno nosotros papá, mamá o cuidadores que algunas veces es papá y hijas mayores o abuelos o tíos las personas que estén a cargo de esas personitas para decirlo de alguna forma más sencilla tenemos que establecer cuáles son las reglas y todos ir por la misma línea porque no se trata de ir todos contra todos o quién es más bueno en casa si nosotros establecemos reglas es por el beneficio de la familia si yo establezco la regla de que todos ordenemos la casa es porque todos queremos una casa bonita creo que nadie puede decir me gustaría vivir en un desorden hay gente que dice recuerdo una frase de mi hermano un cuarto desordenado por una mente brillante si me está escuchando se muere risa era lo que pasaba en su adolescencia bueno pero es que la casa es de todos puede ser que un cuarto si tenga algunos desórdenes que está bien porque le gusta tenerlo en ese orden perfecto pero resulta que la casa donde convivimos todos la cocina la sala el comedor es de todos y la colaboración tiene que ser de todos si yo establezco una regla es muy importante que las otras personas secunden eso y no es decir a gritos yo dije que esto se establecía y punto no antes nosotros los adultos o las personas responsables de sus niños o esas niñas vamos a decir bueno de ahora en adelante vamos a que la hora de almuerzo no sé creo que eso en todas las casas llega la hora de almuerzo y empezamos a llamar que vengan a comer que vengan a comer que vengan a comer y cuando se dan cuenta ya la comida se enfrió bueno no de ahora en adelante el almuerzo se atalora la cena se atalora el café se atalora ese tipo de cosas tan pequeñas va a educar a los niños en cosas en caso digamos de que sea muy extensa y los horarios de alimentación sean diferentes bueno los que podamos convivir en la alimentación a cierta hora pues genial y los otros a tal hora ese tipo de cosas son las situaciones que se tienen que platicar en familia cuando nosotros queremos establecer reglas para no caer en este continuo error de estar cantándoles y cantándoles lo que queremos y cómo hacer también para conectar con nuestra calma con nuestra serenidad ante temas difíciles porque ese es un reto de adultos ¿verdad? básicamente y este es uno de los ejemplos que requerimos más mostrar en familia y voy a dar un ejemplo de un reto difícil los hijos y las hijas adolescentes jóvenes ¿verdad? en este momento muchos no quieren usar la mascarilla basta pasar por fuera de un colegio por un parque ¿verdad? para ver esa dificultad es más en el momento en que nos están pidiendo que salgamos poco ahí van todos para afuera entonces ahí tenemos que tener claro que vamos a tener temas difíciles pero los temas difíciles son los que más nos van a a interpelar de que necesitamos contar hasta 10 o hasta más de 10 si es necesario la respiración es una aliada pero excelente ¿verdad? para buscar esa paz y esa serenidad para poder mostrar un ambiente donde podamos dialogar pero cuando hay temas difíciles primero entremos en calma ¿verdad? necesitamos valorar si requerimos una pausa para retomar ese tema o si lo podemos hablar de una vez porque si no lo que vamos a tener son altercados que van subiendo de tono y este no nos proporcionan los cambios que queríamos generar y que mencionamos antes tenemos que tener claro que en nuestras familias queremos hijos autónomos controlados autorregulados pero eso ¿cómo lo logramos? solo cuando se da este tipo de eventos ¿verdad? que decíamos antes si escuchamos si podemos generar ese ambiente de diálogo si nuestros hijos pueden exponer cómo se están sintiendo qué es lo que piensan al respecto qué les produce por ejemplo no poder ver a sus amigos no poder salir si todo eso queremos ignorarlo ese es un tema difícil no bien resuelto sí entonces Lucy también es poder hacer lectura de los contextos en que ellos se desenvuelven por ejemplo en las escuelas o en los colegios ¿verdad? las personas que trabajamos con esos chicos muchas veces llegan a reproducir algunas situaciones ¿verdad? que se dan en casa entonces cuando hay un llamado por parte del docente o por parte de alguna persona de la institución hacia mamá o papá es precisamente tal vez porque hay algo que no está funcionando bien ¿verdad? hablamos de los niños y niñas que son que se exponen a situaciones de violencia muchas veces reproducen esas violencias en la escuela entonces cuando hay un llamado al padre o la madre de familia es precisamente porque posiblemente hay algo que corregir ¿verdad? hay algo que hablar con ellos hacer lectura de todo esto bueno cómo ellos se relacionan con sus amigos cómo tratan a sus amigos qué hablan de sus amigos bueno posiblemente también son cosas que en algún momento ellos reproducen ¿verdad? ya sea porque lo han permeado en el ambiente o bien en su familia voy a poner por acá un comentario de Seneida dice ya las estoy escuchando qué bello programa para aprender más por los hijos ya que yo tengo dos grandes pero que es qué bueno saber cómo llevarlos por buen camino cuando son adultos de 20 y 25 años gracias a Dios que tengo buenos hijos las felicito chicas bueno es que Seneida nunca se termina de ser papá y mamá mi mamá yo creo que todavía me dice mi chiquita ¿verdad? chicas a cada una de nosotros en nuestras familias mayores siempre nos van a ver como pequeños y creo que ese rol de papá y mamá pues termina en el momento que trascendemos ¿verdad? y es un proceso continuo como le decíamos ahora a doña Marixa y ella bien lo apuntaba nosotros tenemos una enorme misión de vida y es continuar aprendiendo y no estamos hablando de aprenderse un manual de ir a unas clases profesionales sino es el disfrutar estos espacios como lo estamos viviendo hoy que tenemos personas muy importantes por aquí conectadas y sabemos que pueden estar haciendo ese clic bueno sí es cierto tengo que cambiar tales cosas tengo que mejorar tales cosas tengo que conversar tales cosas porque muchísimas veces lo sabemos pero hay ocasiones en que necesitamos escuchar una vocecita para hacer los cambios y no importa la edad en que tengamos nosotros y que tengan nuestros hijos esas conversaciones son importantes por ejemplo de 20 a 25 años eventualmente posiblemente ellos van a entablar o establecer otras familias y los consejos o las recomendaciones que nosotros podamos darles les va a funcionar a sus hijos entonces todo lo bueno que podamos hacer por ellos pues va a ser en beneficio de un grupo general de familias porque esos chicos se van a vincular con otras personas van a integrarse a otros grupos van a duplicar esos comportamientos nosotros tenemos la capacidad de aprender lo bueno y lo malo esperemos que enseñemos más cosas buenas que cosas no tan buenas para decirlo de otra forma y ligado a esto Laura también que importante es este autoconocimiento entender que no podemos andar con el piloto automático y cuántas veces no nos reaccionamos como todo el tiempo nos hacemos que estamos escuchando pero estábamos pensando en resolver la comida o andamos muy estresados de si la plata alcanzó o bueno podemos sentirnos muy cansadas también en este rol pero si manejamos el piloto automático estamos interrumpiendo este proceso de comunicación ¿verdad? y es donde caemos quizás en estos monólogos o en esta habladera ¿verdad? yo creo que la disposición personal y para esto necesitamos revisarnos cómo ando yo cómo me estoy sintiendo qué cómo conecto con mi calma decía ¿verdad? necesito buscar más serenidad ¿estoy más dispuesta hoy? o todo lo contrario ¿verdad? mientras nosotros podamos revisar ese contexto ese ambiente vamos a tener más oportunidad de no errar nosotras mismas en este rol ¿verdad? y entonces si cuando les pedimos a nuestros hijos analicen es porque estamos dispuestas a acompañar cuando les decimos qué medidas podemos tomar es porque tenemos la apertura no sólo para escuchar sino para empezar a tomar algunas medidas entre todos ¿serán del hijo o de la hija? ¿serán de papá? ¿serán de mamá? ¿será que venimos y traemos cosas de afuera hacia la casa? ¿verdad? y entonces aquí sí va a ser muy importante tener claro esto que decíamos que queremos hijos autorregulados independientes sí Lucía y en este autoconocimiento posiblemente también exista digamos en algún momento la posibilidad ¿verdad? de tener que pensar en que hay que buscar esa ayuda necesaria y buscar los espacios bueno este es un espacio que nosotros ofrecemos ¿verdad? esto es un espacio donde los padres y las madres se pueden conectar retroalimentarse también nosotros como personas podemos buscar esos espacios ¿verdad? con amigos con familiares y hablar de algún tema en especial que nos esté moviendo ¿verdad? un tema especial que nos que se nos esté dificultando porque ya dijimos que no somos perfectos que tenemos errores ¿verdad? y que en el camino se aprende en el camino se va aprendiendo y conforme pasan los años vemos ¿verdad? que surgen nuevas situaciones a las cuales hay que enfrentarse algo que tal vez era que no esperábamos por ahí decíamos no esperábamos que el hijo fuera tan desordenado no esperábamos que tal vez no atendiera bien las instrucciones pero el poder hablarlo con otras personas adultas ¿verdad? y que tengan esa capacidad de escucha va a ser también una estrategia valiosísima para poder reforzar este no hablar tanto y hacer hacer más ¿verdad? poderlo corregir ir corrigiéndolo y estar claras en todo momento de que que los cambios se pueden dar ¿verdad? y que hay que hacerlos cuando hay que hacerlos agrego a los comentarios que hemos hecho que es sumamente importante el conocer a nuestros hijos ¿verdad? yo creo que ya lo hemos hablado en otros programas que les gusta que no les gusta que color que amigos ¿por qué? porque eso nos acerca más a ellos ¿verdad? les permite darse cuenta que estoy poniendo atención a los detalles no le voy a dar algo que definitivamente no le gusta bueno si estamos hablando de verduras y vegetales posiblemente muchos van a decir si es que no les gusta pero entonces seamos creativos ¿verdad? para darles aquellas cosas escuchémoslos conozcamos quiénes son sus amigos conozcamos qué programas de televisión qué videojuegos qué actividades pregúntenle en qué hacen cuando llegan de la escuela cómo estuvo su día pero delen yo creo que nadie es tan perdón la palabra tan pinche para decir no voy a dedicar cinco minutos de mi día a hablar con mis hijos ¿verdad? y ese tal vez lo decía por ahí Lucio o Patricia no es solamente hablar es escuchar sentarme qué quiero yo cuál es la relación que quiero establecer con ellos que ellos tengan la confianza decirme hoy fue un día fatal y no vaya y yo les diga ay ¿por qué? ¿qué hizo? no ¿qué fue lo que pasó? cuéntame y ya el chico con esas palabras va a empezar a tener confianza si no es una práctica que hemos tenido pues podemos empezar a desarrollarla nunca es tarde siempre lo hemos dicho en todos los programas si hoy alguna frase la que hemos dicho nosotras tres hoy le hace ese clic empiece a usted hacer el cambio hoy porque eso va a trazar un camino diferente de acción ¿por qué? porque somos seres humanos capaces de hacer cambios todos los días siempre siempre yo le digo a los estudiantes y se los digo a mis hijas siempre tenemos opciones busquemos cuáles son y siempre hay momentos para las cosas que somos yo soy una que quiero todo como ya y creo que yo no nací en la generación de la inmediatez como muchos adolescentes pero soy muy práctica me gustan las cosas ya y algunas veces pausa respiremos ¿verdad? para no irnos en eso de todo tan rápido todo tan rápido como nos está llevando ahorita el acelere el acelere exactamente y chicas ya ahora que vamos llegando al final del programa yo quisiera también compartir que una reflexión importantísima es cuando revisamos estos temas necesitamos confiar en nuestras propias capacidades para resolver no nos sintamos desarmadas si necesitamos aprender cómo mejorar la puesta de límites ¿verdad? entonces vamos a estudiar un poquito de eso vamos a informarnos si lo que necesitamos es identificar cuándo hacer nuestras propias pausas cuándo ir más despacio ¿verdad? necesitamos confiar en que vamos a poder hacerlo porque nosotras vamos a tener y a proponer siempre una respuesta de parte de nuestros hijos e hijas ¿verdad? y si lo que queremos es que marchemos como similar que podamos generar un ambiente familiar adecuado no digamos armonioso pero adecuado que podamos llevarnos y que podamos también aprender a resolver algunas de estas situaciones que generan conflicto no sea desde la ceremonia desde hablar más sino en la posibilidad de ponernos a hacer cada quien los cambios que requieran hacer esas pausas nos lleva a la reflexión a la atención a la concentración de nosotros mismos creo que nosotros los adultos y también los niños pero nosotros tenemos una carga emocional muy pesada ¿verdad? que va desde lo monetario hasta el sustento de toda una familia en lo físico en la salud mental en la salud física en la estructura tenemos tanto que cuidar que si hacemos una lista nos podríamos más bien asustar de todo lo que somos capaces de hacer pero hacer estas pausas que señalas nos permiten conocer cómo queremos nuestro propio mundo porque yo no puedo pretender cambiar el universo completo el mundo completo ¿verdad? pero sí puedo pretender y esto es se los invito hacer el reto que creo que tratemos de hacerlo todos es cambiar nuestro propio mundo todo aquello que no nos gusta vamos modificando si es cosas tan simples como que mi casa esté más ordenada ok entonces hoy vamos a hablar en casa cómo queremos que nuestra casa esté ordenada si es algo de salud bueno entonces necesito hacer estos cambios por salud si es algo de salud mental necesito hacer estos cambios y sacar o dejar estas personas en mi vida bueno esos pequeños cambios es lo que nos va a permitir actuar más y hablar menos pero también hablarlo con las personas justas que tengo que hablar y muy bien lo decía si en algún momento yo considero que o me siento desarmado no hay opciones siempre hay opciones ¿por qué? porque hay profesionales de ayuda hay líneas de ayuda busquemos cuáles son en nuestro lugar más cercano quienes nos pueden apoyar ¿por qué? porque es necesario hacer esos cambios necesitamos buscar aquella ayuda que nos colabore para salir de ese momento para seguir adelante no podemos medir nuestro futuro pero sí podemos trabajar en nuestro presente Laura y también no siempre podemos cambiar a las personas ¿verdad? cada quien tiene como su estilo su ritmo somos tan diferentes pero la idea aquí es centrarse en la conducta ¿para qué queremos? ¿cómo no queremos cambiar? más bien ¿en qué vamos a contribuir nosotros para que se cambie una conducta ¿verdad? ¿en qué vamos a contribuir? ¿de qué forma se va a hacer? en una forma tal vez más positiva generando conversaciones más positivas palabras positivas y siempre desde lo positivo yo creo que esto va a colaborar mucho porque no podemos cambiar a las personas no puedo cambiar a mi hijo tiene una personalidad ¿verdad? distinta pero sí puedo contribuir para que él pueda en algún momento tomar algunas acciones ¿verdad? que mejoren esa convivencia o que también le ayude digamos a definir nuevas metas nuevos objetivos y este inclusive hasta el ejemplo más sencillo que hablábamos de colaborar en la limpieza bueno ¿cómo contribuyo yo? si papá no contribuye en la limpieza o mamá no lo hace o el hermano bueno esto no va a ser como positivo para el cambio de ese de esa conducta ¿verdad? que se quiere realizar entonces hablar desde lo positivo pensar de que yo soy ¿verdad? un medio para contribuir a ese cambio este es importantísimo también bueno démonos un abrazo a nosotras ¿verdad? podemos cometer errores ¿verdad? pero hay cosas que estamos haciéndolas muy bien entonces también podemos felicitarnos cuando eso está ocurriendo ¿verdad? chicas se los acabó el programa sí ya veo bueno voy a muchísimas gracias voy a invitarlos al programa de la próxima semana el 11 de mayo vamos a trabajar problemas de conducta en la edad escolar ¿verdad? va a ser un reto para cada uno de nosotros estar esta semana trabajando en hablar menos y actuar más para la próxima semana aprender un poquito de cómo continuar en estas acciones positivas con respecto a nuestros nuestras familias bueno cierro bueno cierro con un programa de doña Marixio dice bellísimo muchas gracias muchas gracias a todos los que nos han escuchado nos han acompañado en esta mañana y los invitamos a las 4 de la tarde a continuar con esta plataforma con otros programas hoy música activa historia por media calle luz y vida y ser y parecer muchas gracias muchas gracias y que tengan una bonita semana hasta luego hasta luego quedamos con tarea sí sí definitivamente